Oye, y después de esa gran etapa empieza otra nueva, empieza Uroboros. ¿Cómo es que llega ese acercamiento con José y con todos los demás? Sí, pues esa etapa es muy especial. Ha sido y es todavía muy especial. La primera vez que yo conocí a José fue en el hospital. Yo me acuerdo de Santiago, cuando él vino a Madrid, el biovinista, yo estaba, fíjate, esto fue en el año 2012-2013, creo recordar, porque yo estaba en el hospital cuando me operaron de la pancretitis y él vino a verme. Él estaba recién llegado a España y él era un fan. Porque estuvo muy mal del apéndice y entonces me llevó salva cuando estaba, durante esa primera época en la que estaba yo aquí como turista todavía, me llevó al hospital a conocerle. Y para mí pues fue un sueño hecho realidad ir a conocer a José, aunque fuera allí en camilla y con tubos y con todas las cosas. Y llegó con una partitura, con un escrito, una partitura para mí. Me vino a ver al hospital y yo dije, ah, muy bien, gracias. Era el biovinista. Entonces le escribí una carta, le compuse una canción y le mandé eso, la partitura y estuve allí. Y yo creo que él en ese momento, o sea, claro, me recibió muy amable porque él es todo corazón y es muy abierto a todas estas cosas, pero no creo que haya yo causado un impacto trascendental en su vida. Luego con el paso del tiempo, fíjate, entró en Amigos y de Amigos ha acabado conmigo y con Runa Llena. Eso es un ejemplo de que los sueños se cumplen. Yo creo que Santiago es el vivo ejemplo de que los sueños con persistencia y con persistencia se cumplen. Él se vino de México para acá y al final ha conseguido tocar prácticamente con todos los magos. Y la verdad que yo lo quiero mucho, estamos muy contentos.